Ahora vamos a empezar con la cabeza del osito Para hacer la cabeza del osito vamos a utilizar el color celeste Vamos a hacer un anillo mágico Una cadena para fijar Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 medios puntos Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Cerramos Y ahora vamos a hacer el primer punto de la siguiente vuelta Vamos a unir y en vez de hacer un punto deslistado Vamos a hacer un medio punto Este va a ser el primer punto de la siguiente vuelta Lo vamos a marcar con un alfiler de gancho Si tienen un marcador de vueltas mejor Si no también puede ser con un poquito de lana o de hilo de otro color Para que como vamos a ir tejiendo en espiral No vamos a saber en donde hemos empezado la vuelta Entonces por eso necesitamos marcar siempre el inicio Bien En la segunda vuelta vamos a hacer Un aumento en cada punto Nos vamos a quedar con 12 puntos al final Yo ya hice el primero Ahí van 2 3 4 Y tengo 2 aumentos Y el último aumento Sacamos el alfiler Imperdible le dicen algunos Yo lo conozco por alfiler de gancho Hacemos el siguiente medio punto Y ahora en la vuelta número 3 Vamos a hacer un punto y un aumento Yo ya hice el primer punto Entonces ahora tengo que hacer un aumento 1 Y el segundo en el mismo punto Acá ya tengo un punto Y un aumento En esta vuelta Vamos a terminar con 18 medios puntos En la siguiente vuelta Vamos a hacer 2 puntos Y un aumento Que nos va a dar un total de 24 medios puntos Le hicimos el primer punto Marcamos el inicio Marcamos el inicio Y hacemos Un punto más Y ahora un aumento 2 puntos 1 2 Y un aumento Bueno Acá ya hemos terminado La La cuarta vuelta Con 24 puntos La vuelta número 5 Vamos a hacer 3 puntos Y un aumento Que nos van a dar un total De 30 puntos Es el primero 1 2 3 puntos Y ahora El aumento 1 1 2 3 Y Un aumento En la vuelta número 6 Vamos a hacer 4 puntos Y un aumento Y nos va a dar un total De 36 puntos 1 2 3 4 Y el primer aumento En la vuelta número 7 Vamos a hacer 5 puntos Y un aumento Y nos va a dar un total De 42 puntos Hacemos Hacemos el primero Y marcamos el inicio Hacemos 2 3 4 5 Y un aumento Y así hasta finalizar La vuelta En la vuelta número 8 Vamos a hacer Un punto En cada punto O sea Hacemos 42 Medio puntos Acá vamos a hacer El inicio Ya tenemos 1 2 3 4 5 Acá voy a ir Terminando la vuelta Número 8 Ya hice 42 puntos Ahora De las vueltas 9 A la 14 Vamos a repetir Lo mismo Vamos a hacer 42 puntos En cada vuelta Acá Yo ya estoy terminando La vuelta Número 14 Donde teníamos que hacer Un punto En cada punto O sea 42 medios puntos Ahora vamos a empezar Con la vuelta 15 Y empezamos Con las disminuciones Vamos a hacer 5 puntos Y una disminución Marcamos el inicio Hacemos 2 3 4 5 Y la disminución Se hace de la siguiente manera Tomamos Tomamos La mitad Del punto La cadena De adelante Del punto Y la cadena Del siguiente punto Tomamos Las dos cadenas Delante De los Primeros Dos puntos Pasamos La hebra Por ahí Y hacemos Nuestro medio punto Normal Ahí ya tenemos La primer Disminución Hacemos 1 2 3 4 5 Y vamos a hacer La siguiente disminución Tomamos La mitad De la cadena La mitad De la otra Lazada Pasamos Y hacemos El medio punto Normal Acá Ya tengo Que hacer La última Disminución Y así Terminamos La vuelta 15 En la vuelta 16 Vamos a hacer 4 puntos Y una disminución Hacemos El primer punto Marcamos El inicio Y hacemos 2 3 4 Y una disminución Y terminamos La vuelta Con 4 puntos Y una disminución En la vuelta Número 17 Vamos a hacer 3 puntos Y una disminución Hacemos Hacemos el primer punto Marcamos El inicio 2 3 Y Una disminución Y la última Disminución Esta disminución Se llama Disminución Invisible Porque Cuando Cuando Lo hacemos De esta manera En el tejido No se nota La disminución No se nota El agujero Que dejaría Una disminución Salteando Un punto En la vuelta Número 18 Vamos a hacer 2 puntos Una disminución Y nos van a quedar 18 puntos Una vez terminada Esta vuelta Vamos a empezar A rellenar 2 puntos Y Una disminución Y la última Disminución De esta vuelta Bien Acá nosotros Ya podemos Empezar A rellenar Este hilo Que queda Por el lado De adentro No hace falta Que lo corten Si lo quieren cortar Lo cortan Pero como vamos A rellenar Y va a quedar Por el lado De adentro No hace falta Que lo recorten Entonces Lo que vamos A hacer ahora Es Tomar un poco De vellón Tomar un poco De vellón Y vamos A comenzar A rellenar Lo que será Nuestra Cabecita Del Osito Pueden Pueden rellenarlo Pueden rellenarlo Mucho Pueden rellenarlo Poco Eso queda A criterio De cada una Dependiendo Del Del grosor Que quieran Darle Al De la dureza Que quieran Darle A la cabeza Del Osito Yo generalmente Trato de dejarlo Ni muy duro Ni muy blandito Ahí pueden ir Apretándolo Para ver Que tan duro Que tan blando Va a quedar Yo le voy a poner Un poco más Si se quiere Es una opción Se le puede poner Un zonajero Adentro Se le puede poner Un cascabelito O algo Siempre poniéndolo Adentro de una Capsulita Esas Como los de huevos Kinder Porque Si ponemos El cascabel Solo Cuando se mueva No va a sonar Porque el Bellón Apaga el sonido Yo por ejemplo Acá tengo dos Tapitas De gaseosa Le puse Unos cascabeles Adentro Para que suene Y esto Lo puedo meter Antes de Terminar De rellenarlo Puedo ponerlo Ahí en el centro Y ahí Termino De rellenar Entonces Una vez Que esto Ya queda Cerrado El muñequito Va a sonar Vamos a continuar En la vuelta Número 19 Vamos a hacer Un punto Y una disminución Hacemos el primer Medio punto Marcamos el inicio Y hacemos La primera Disminución Y así Repetimos En toda la vuelta Un punto Y una disminución Y nos van a quedar Al final 12 medios Puntos Y hacemos El último punto Y la última disminución Siempre las últimas Dos vueltas Cuestan un poquito Más Porque Ya se Se va complicando Un poquito Más Para agarrar El tejido Pero No es imposible Bien En la vuelta Número 20 Que ya está Ya sería La última vuelta Vamos a hacer Seis disminuciones Empezamos Con la primera Disminución Si el tejido Me lo Me deja Bien Ahí tenemos La primera Disminución Nos restan Hacer Cinco Disminuciones Más Marcamos El comienzo Y hacemos Cinco Disminuciones Más Cinco Disminuciones Y hacemos Ahora La última Disminución Retiramos El marcador De vueltas Y en el siguiente Punto Hacemos Un punto Deslizado Y una cadena Para fijar Vamos a dejar Una La hebra La hebra Que sea Larga Para después Poder coser La cabecita Del oso A la mantita Con esto Ya podemos Cerrar Vamos a tomar Nuestra aguja Si la Si la encuentro Vamos a tomar Nuestra aguja Vamos a enhebrar Y para cerrar Y para cerrar Este pequeño huequito Que queda Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Insertar la aguja En el primer punto Lo sacamos En el segundo punto Y lo sacamos Y vamos a ir así Tirando Y asegurando Para que no Se nos salga El relleno Ni se nos abra La cabeza Del osito Así Vamos pasando La hebra Por los Seis puntos Y al llegar Al último punto Lo atravesamos Lo pasamos De esta manera Hacemos un nudo Simple De costurera Y así Ya tenemos cerrada La cabecita Del oso Así Ya nos queda Lista La cabecita Del oso Que luego La vamos a Coser acá Al medio De nuestra Mantita La cabecita La cabecita La cabecita La cabecita La charla La cabecita Gracias por ver el video.